Hola mis amigos y suscriptores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para los que aún no me conocen, yo soy Goyito. Y les doy una calurosa bienvenida a mi canal. Para que me acompañen a preparar la receta del día de hoy. La receta que vamos a preparar el día de hoy es un plato que es insignia de nuestro país. Es de los principales y más conocidos. Hoy vamos a preparar este ajiaco santafereño. Si quieres saber cómo se prepara, quédate en este video. Y ahora sí, ¡vamos a cocinar! Los ingredientes que vamos a utilizar para este ajiaco son 3 perniles de pollo 5 papas sabaneras de buen tamaño 5 papas pastuzas de buen tamaño 12 papas criollas medianas media libra de arveja un manojo de huascas una arracacha de tamaño medio 3 mazorcas ajo en pasta sal 3 dientes de ajo y para acompañar, esto ya es opcional aguacates alcaparras y crema de leche bueno, vamos a empezar yo he escogido esta ollita que es amplia para que no me vaya a quedar de pronto muy apretado le vamos a agregar agua más o menos por ahí hasta la mitad de la olla la ponemos al fuego le agregamos el ajo los 3 dientes de ajo bien picaditos bien moliditos le voy a echar ahora ajo en pasta ¿por qué? porque no me gusta picar cebolla porque eso me hace llorar entonces le voy a agregar más ajo en pasta le agregamos sal de todas maneras la sal hay que rectificarla más adelante ya tengo lavadas las hojas de huascas porque eso trae en tierrita entonces ya están bien lavadas y ahora simplemente las agrego el pollo ya le quité la piel y le traté de quitar todos los gorditos que trae y ahora agrego el pollo y ahora simplemente vamos a esperar a que hierva para agregar otras cositas ya ha empezado a hervir la olla ahora le vamos a agregar las mazorcas las partí, las lave muy bien y ahora las agregamos la racacha la lave, la pelé y la rayé la he hecho rayada porque sé que aquí en mi casa no les gusta encontrar los pedazos grandes además de que rayada ayuda a que espesa y además la papa sabanera la lave la lave la pelé y la piqué en trozos no tiene que ser de una forma precisa sino simplemente trozos y trozos la tengo en agua porque toda papa se debe lavar bien y enseguida pelarla y dejarla en agua y en agua hasta el momento en que va a la olla obviamente hay que sacar el agua entonces yo le voy a sacar el agua y ahí sí la agrego a la olla ¿por qué la mantenemos en agua? para que no vaya a coger sabor a tierra listo ahora esperamos que vuelva a hervir mientras tanto vamos a listar las otras papas para que el ajiaco tome algo de color le vamos a agregar un poquito de color disuelto en agua ya ha hervido 15 minutos desde que agregamos la mazorca y la papa sabanera ahora vamos a agregarle las alberjas ya lavadas obviamente ya le acabo de sacar el agua y agregamos el resto de la papa aquí está la pastusa y la criolla y ahora esperamos a que vuelva a hervir el ajiaco lleva hirviendo 40 minutos como sabemos que ya está vamos a probar con las papas le sacamos una papita y con el cuchillo la pinchamos a ver que tan dura se siente toda está blandita o sea que este ajiaco ya está listo ya tenemos servido el ajiaco ahora le vamos a agregar crema de leche y le agregamos las alcaparras hay algunas personas que no les gusta las alcaparras entonces pues sencillamente no se les agrega pero a mí por lo menos me fascina y ya podemos degustar nuestro plato de ajiaco y así quedó el ajiaco como lo ven les gusta si te gustó esta receta regálame un like y si tú que me estás viendo aún no te has suscrito hazlo ahí en el botoncito rojo si te gustaron mis videos compártelos apóyame y visítame en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video que Dios los bendiga que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video